¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva entrega de Warhammer Age of Sigmar Storebringer. Esta colección de fascículos que Salvat de la mano de Game Workshop publica semana a semana para introducirnos en el universo de Warhammer Age of Sigmar. Hoy volvemos con un nuevo fascículo, en esta ocasión con el fascículo número 37, que es este que veis aquí, que además viene de unas miniaturas del copón de la facción silvanés, que son estos guardianes de Hiltari, que son estas cuatro minis que veis aquí, que son unas minis canela y que muchos reconoceréis porque es una de las bandas de Warhammer Underworld, ¿vale? Y, ostras, son unas miniaturas que son muy, muy, muy molonas y que estoy convencido que vais a querer tener en vuestra colección porque además de jugarlas en vuestras facciones silvanés, pues van a lucir estupendamente pintaditas en vuestras sanderías. Así que, ostras, no lo dejéis pasar, ¿eh? Si podéis todavía conseguirlos porque es un fascículo muy bueno. No os vayáis, que os dejo con el opening, cambiamos de plano y volvemos muy rápido para verlo un poquito más de cerca. Bueno, pues vamos con este fascículo número 37, que como os decía, pues no está en las miniaturas, pero que no os he comentado que también nos viene un pincel seco talla S, un dry S, que es un pincel que nos va a ir canela, ¿eh? Pues para hacer ese pintado, ¿no? Esa técnica de pincel seco, ¿vale? Un dry S. Un buen pincelito, ya que estos de pincel seco, pues pienso yo que son bastante bien los de Games Workshop, sirven. Y luego, pues como os decía, estos guardianes de Ilzari, estas miniaturas que ya veis que son realmente de un detalle exquisito, ¿vale? Son unas minis muy guapas, son unas minis que lo... Bueno, a mí personalmente me encantan, ¿eh? Aquí la cabeza. Y son unas minis que una vez pintadas, lucen muchísimo. Se pueden pintar de diversos esquemas, aunque ellos nos sugieran, pues este rollito, ¿no? Espíritus del bosque, ¿eh? Pues sin más, pues con estos colores de más... Pues eso, ¿no? Más de espíritu, ¿no? Pero bueno, esto ya, cada uno como le apetezca. Vamos a ver el contenido del fascículo, que empieza pues con historias, ¿no? Con la cuarta parte de Punta de Lanza, que es un relatito, una historia que nos estaban contando en fascículos anteriores y que, bueno, como sabéis, pues es de los más largos, ¿no? Que se han hecho, pues hasta ahora, ya que no acaba todavía, sino que continúa, ¿eh? Algo que está interesante, como son los relatitos, pues en este caso este relato lo están alargando, se está dividiendo en varios fascículos, esto ya tiene varias lecturas, pero bueno, que es bastante interesante, ¿no? El relatito. En la página siguiente vemos los guardianes de Hiltari, pues como siempre, con este sabor, ¿no? Para darle trasfondo, en este caso razones para la batalla, unas tiradas, ¿no? Que nos van a dar un poco, pues de trasfondo, y luego, pues lo mismo, pero con tácticas, nombres de personaje, grandes hazañas, cosas lo que vamos a hacer, ¿no? A superar, y que le van a dar, pues eso, ¿no? Más saborcete, ¿no? Más color, a nuestras miniaturas, a nuestras facciones silvanés, en este caso a la guardia de Hiltari. En la página siguiente, cómo montarlos, unas minis que no son especialmente complejas, pero tampoco son especialmente sencillas, puesto que como veis, pues tienen cosas, ¿no? Que hacen que, bueno, merezca la pena tratarlo con cariño, porque son cuatro miniaturas, y poco a poco, pues vamos a tener este montado, que ya os digo, nos deja unas minis muy, muy, muy cañeras. Cómo pintar, en la página siguiente, ya veis que, pues bueno, empieza a pintar estas miniaturas, un esquema más o menos clásico, pues me os digo, porque son estos pintados, que hemos visto en la portada, y que acaba pues dándole una iluminación, bueno, una iluminación, un lavado, ¿no? Con una contraste, que es la gris Chergri, que es una pintura que queda resultona, ¿vale? Pues al acabar de pintar, creo que hay opciones mejores, yo que este azul, que queda bastante warripech, estas que vemos en la portada, yo diría que están pintadas con Higila Toxic, y es una pintura muchísimo mejor, ¿vale? que la que están usando aquí, porque ya veis que queda, esta pintura, la pintura esta, la Contra Sextra, la Gris Chergri, yo ya la he probado unas cuantas veces, porque nos viene en esta colección, y no sé, acaba dándome la sensación de, no sé, como muy guarrete, ¿no? Me gusta más la Higila Toxic, que luego dándole un pincel seco, con blanco, con Corax White, queda canela, aquí también le podríamos dar luego, un Corax White, de pincel seco, y seguramente arreglemos un poco este desatino, ¿no? Pero para hacer ese pincel seco, tendríais que primero empezar pintando esto, y luego pintando lo demás, porque si no vais a pisar un poco, bueno, ya vais viendo tú, pero vamos, que se pueden pintar mucho mejor que están aquí, resumiendo, porque han hecho aquí una desgracia, con el color este, tú que pague. Reglas, habilidades, seguimos ampliando el reglamento, ¿no? Nuestro reglamento cachos, con habilidades, mejoras universales, habilidades de subfacción, cosas que nos van a ir sumiendo, sumando, ¿no? Y haciendo que tengamos nuestro reglamento completito. Aquí nos explican un poquito, pues estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, de lealtad, Pues de unidades aliadas, rasgos de batalla, mejoras tal, nos van explicando más cosas en detalle, en este caso, las universales, y ya, pues vamos a ver las hojas de unidad, en este caso, pues con el, con el Tari propiamente, y los guardianes del Tari, que son las miniaturas que nos viene este fascículo, miren aquí bonitas, pintadas con higila toxic, como os digo, no tiene duda, que es mejor coger ese color. Tutorial, pues en detalle, de habilidades concretas, ¿no? De los guardianes del Tari, pues como hacen siempre, ¿no? Para aquellos que tengamos problemas, como vigor y ira, la cosecha, recuerdos marciales, y luego ya, pues la introducción, así un poquito más literaria, ¿no? Para la batalla, ¿no? Para el tutorial, de este fascículo, ¿eh? Que nos va a dar, pues como siempre, un despliegue, unas condiciones de victoria, y unas reglas, ¿no? Pues como la lucha de los héroes, ¿no? Que es que antes de cada, antes de que comience la batalla, el jugador puede elegir un rasgo de mando, un artefacto de poder, un saber de hechizo, y un triunfo, ¿eh? Que veremos en las reglas básicas, páginas, puntos 17 y 18. Y en esta batalla, podemos darle mejoras, el Tari y Manok da Kunin, aunque sean miniaturas con nombre, ¿vale? Como excepción, ¿vale? Porque esto no se puede hacer. Y luego tenemos esto, este tríptico, de ejércitos de la muerte, que pues como no puede ser de otra manera, vamos a ver, pues las facciones de los ejércitos de la muerte, pues con estas especies de funerarios, pues con los bichos estos, ¿no? A la orden de Nagash, y unas ilustraciones, bueno, las fotografías más bien, muy guapas, en las que se enfrentan a los ogors, y la verdad es que están muy guapas, es un tríptico esta, me encanta, muy, muy, muy chula. Y hasta aquí hemos llegado con este fascículo, con este fascículo número 37, que espero que os haya gustado, y aprovecho pues para recordar que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis, que no se hace mucha ayuda, comentar, darle a like, que lo acabe, y nada, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme, y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!